De todas las naciones, razas y lengua Han conocido al santo de Israel Eres un Cristo vivo que se reconoce Por tantos milagros que a diario hace Si los doctores Por ti no han hecho nada Siempre va mi Cristo Él se va a sanar En él hay esperanza Hay vida y salud Si hoy pruebas a Cristo Con él te quedará Música La ciencia ha tratado de curar el cáncer Y otras enfermedades que al cuerpo le dan Usan la medicina para contrarrestarle Mas si hoy vienes a Cristo La enfermedad se va Si los doctores Por ti no han hecho nada Ven prueba mi Cristo Él te va a sanar En él hay esperanza Hay vida y salud Si hoy pruebas a Cristo Con él te quedará La ciudad Que voy a ir Que voy a ir No necesitan un grer Porque la gloria De Dios Ilumina y el cordero es lumbrera No hará No hará Falta la luna No hará Falta el sol Porque la gloria De Dios Ilumina y el cordero es lumbrera No hará Falta la luna No hará Falta el sol Porque la gloria De Dios Ilumina y el cordero es lumbrera En esa ciudad No habrá noche Sus puertas Jamás serán cerradas Jamás serán cerradas Si las naciones Hubiesen sido salvas Entrarán Por esas Las cantan No hará Falta la luna No hará Falta el sol Porque la gloria De Dios Ilumina y el cordero es lumbrera No hará Falta la luna No hará Falta el sol Falta el sol Porque la gloria De Dios Ilumina y el cordero es lumbrera 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 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ¿Y sobre quién Te manifesto Yo ¿Y sobre quién Te manifesto Más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llenas fuimos nosotros curados Más el herido Pero fue llevado, angustiado No abrió su boca Como vean, delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llenas fuimos nosotros curados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llenas fuimos nosotros curados Y por sus llenas fuimos nosotros curados Hay muchos libros inspirados Entre ellos hay libros de amor Pero hay un libro donde mi alma se mira Y me refiero a la palabra de Dios La palabra de Dios es sagrada Líneas perfectas que imparten salud Es como espada cortante Si en ella crees Tú tendrás la salvación Y por sus llenas fuimos nosotros curados Hay muchos que tienen ese tesoro Guardado en un misero lugar No saben lo que la Biblia encierra La palabra de Dios es sagrada Es la fuente inagotable del amor La palabra de Dios es sagrada Líneas perfectas que imparten salud Es como espada cortante Si en ella crees Tú tendrás la salvación Es como espada cortante Si en ella crees Tú tendrás la salvación 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 Va mucho tiempo ya buscando Para mi alma salvación Y he tratado en varias partes Cansada estoy, no tengo paz Más una mirada de amor Ocupo lo que faltabas Diciendo soy el camino Sigue y ven en pos de mí Más una mirada de amor Ocupo lo que faltabas Diciendo soy el camino Sigue y ven en pos de mí Más una mirada de amor Tristes angustias y quebrantos Ya todo esto ha quedado atrás Ya Cristo mora en mi vida Pues Cristo en mí es capitán Más una mirada de amor Ocupo lo que faltabas Diciendo soy el camino Sigue y ven en pos de mí Más una mirada de amor Ocupo lo que faltabas Diciendo soy el camino Sigue y ven en pos de mí 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 Así es la iglesia Así es la iglesia de Cristo Blanca pura esplendorosa Con hermosura sin fin Y un día el rey de gloria Con voz de trueno llamará Y la novia que es la iglesia Y la novia que es la iglesia Al cielo volará Iglesia prepárate Que ya, ya se acercan El novia está listo Ponte la marcha, lucia Campanas resuenan Todo es alegría Nos vamos con Cristo Al cielo a morar Sabes tú que es lo que tienes Si quieres irte con Cristo Buscar las cosas de arriba Como manda el Salvador Todo lo demás que quieras El Señor te lo dará Él lo dice en su palabra Él lo dice en su palabra Y el cielo cumplirá Iglesia prepárate Que ya, ya se acercan El novia está listo Ponte la marcha, lucia Campanas resuenan Campanas resuenan Todo es alegría Nos vamos con Cristo Al cielo a morar Campanas resuenan ¡Suscríbete al canal! Era una noche, noche estrellada, noche de luna Cuando a las puertas de aquella iglesia yo me acerqué Unos cantaban, otros borraban, testificaban Que agradecida mi vida a Cristo yo le entregué Acercarte, voy a la puerta Acercarte con los brazos, brazos abiertos Dios te espera, dale a tu vida, dale a tu mente Tu alma entera Y vivirás eternamente con el Señor Ya en mi vida no es historial Noches oscuras Pues las tinieblas que me cubrían Él las gritó Ahora recorro todas las calles con alegría Dios me ilumina, Cristo me guía Feliz soy yo Acercarte con los brazos, brazos abiertos Dios te espera, dale a tu vida, dale a tu mente Tu alma entera Y vivirás eternamente con el Señor Y vivirás eternamente con el Señor El Señor, por lo tanto Ya en mi vida, dale a tu vida, dale a tu vida, dale a tu vida Así será su venida Como ladrón en la noche Cuando todo esté en calma Vendrá la desesperación Así será su venida Como ladrón en la noche Cuando todo esté en calma Vendrá la desesperación ¿Cómo estarás tu hermano? ¿Cómo estarás tu amigo? ¿Estarás tu preparado Para el encuentro con Cristo? ¿Cómo estarás tu hermano? ¿Cómo estarás tu amigo? ¿Estarás tu preparado Para el encuentro con Cristo? Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán Con grandes truendos Y los elementos ardiendo Serán desechos Y la tierra y las sobras Que en ellas hay Serán quemadas Y para todos aquellos Que al Dios del cielo Le servimos Ese día será glorioso Pues marcharemos con Cristo Pues marcharemos con Cristo Pues marcharemos con Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 Tuya es mi Dios Este mundo para mí ya no importa Ya ver, tenés toda una vida mejor Vivir contigo, Señor, si es con el toro Me siento amada, Señor, porque me amas El día pasa y estás tú a mi lado Ya no hay tristezas que marchiten y existir A ti entrego, Señor, toda mi vida Recíbelas, tuya es mi Dios Este mundo para mí ya no importa Ya ver, tenés toda una vida mejor Este mundo para mí ya no importa Ya pertenezco a una vida mejor En los caminos del Señor no es tan fácil caminar Espinabrojo encontraremos para allá poder llegar Pero si Él va con nosotros, yo confiaba, caminaré Porque Cristo es el Capitán Cristo es el Capitán Cristo es el Capitán Si le aceptas con Él Tú te irás, tú te irás Cristo es el Capitán Cristo es el Capitán Si le aceptas con Él, tú te irás Un día las cosas terrenales Un día las cosas terrenales Con el tiempo pasarán Y todo aquel que no ha aceptado Al Señor se quedará Aún la puerta está abierta Al Señor puedes llamar Cristo es el Capitán Si le aceptas con Él, tú te irás Cristo es el Capitán Cristo es el Capitán Si le aceptas con Él, tú te irás Cristo es el Capitán Si le aceptas con Él, tú te irás Cristo es el Capitán Cristo es el Capitán Cristo es el Capitán Si le aceptas con Él, tú te irás